No comiences a besar porque así empieza Ya verás que soy igual que la cereza Lo primero pide el mar, los pobres siguen detrás Y no cuenten porque pierden la cabeza Que se puede rehusar a dar un beso Y el galán enamorado pierde el sexo Y me gustan con fervor, vida mía por favor Me senten que tus vecinos son de amor Deja besarte chiquito, tus labios rosos Como cereza Quiero olivar de tus labios miles de amores y de perneza Quiero probar de tu boca el dulce amor de la cereza Estos son mi alegría, ay vida mía Son mi ilusión Deja besarte chiquita, tus labios rosos Como cereza Como cereza Quiero olivar de tus labios miles de amores y de perneza Quiero probar de tu boca el dulce mundo de la cereza Esos son mi alegría, ay vida mía Son mi ilusión Quieroifi, cero lágría, ay vida mía Bueno, me güevere mía Bueno 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 Gracias por ver el video.